Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión tengo un invitado, una persona que conozco poco, pero lo conozco hace mucho. Alguien referente aquí en la ciudad de Hermosillo en cuanto a lictiosis, que es el padecimiento que yo tengo. Bueno, una de las categorías del padecimiento que yo tengo. Me da un gusto enorme tener aquí a Juan Juras. Hola, hola, qué onda Alejandro. ¿Cómo te sientes? Muy contento y agradecido. Gracias por invitarme. Hasta que se me hace conocerte en esta faceta y poder echar la comida a gusto. Llevamos, ¿qué te gustan? ¿Nos 10 años de conocernos más o menos? Ya, algunos añitos de conocernos. Que si bien es cierto que no tenemos como la cercanía, pero ya sabíamos uno del otro que andábamos por ahí. Estaba en contacto, pero nunca habíamos tenido así como una plática tú y yo de sentarnos, de que nos encontrábamos en la fiesta, ¿no? Claro, ¿cuál? ¿Cuál? Yo no salgo, no salgo. Yo, por ejemplo, yo te conocí, yo, bueno, yo sabía de ti antes de conocerte personalmente por medio de mis papás, pues ellos, cuando yo nací, ellos te conocieron a ti y fue como que fuiste como que pieza clave para entender algunas de las cosas en su momento, ¿no? Que, pues, todos sabemos que la ectiosis, pues, es un tema difícil, sobre todo en la primera etapa, que es el nacimiento. Así es, y fíjate, ahorita que estaba platicando con tu mamá, honestamente soy una persona que no memorizo mucho las cosas, pero de este, me gusta mucho que tener, ser un poquito de referente para nuevos casos, casos porque hay, ahora sí que están naciendo nuevos chicos después de mí, yo tengo, me veo joven, chicos, me veo joven. ¿Cuántos años tienes, Jules? Ay, ya vas a empezar como dame. Ya vas a empezar con tus cosas, pero bueno, de este, todo bien, tengo 37 años, tengo 37 años y sí, cuando yo nací, obviamente también era una enfermedad, era una enfermedad poco conocida, entonces era poco usual y ahorita sé de nuevos casos más jóvenes que yo y obviamente me han tomado a mí y a otras personas de referencia para prácticamente buscar como los tips o las formas en las que se puedan ayudar para llevarla, sobrellevarla un poquito mejor de esta condición. Sí, a mí también me ha tocado orientar a varios casos aquí en el almacenamiento y me da gusto, digo, de alguna manera es padre, también poder ayudar. Hermano, y por ejemplo, tú en tu nacimiento, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió? Pues mira, algo muy interesante de todo esto es que uno no es consciente de cuando tienes algo, de que eres diferente y algo que me pasó a mí es que yo no era consciente, yo no sabía que tenía una, que era diferente, que era que tenía una condición, nada, no estaba consciente. Yo era un chamaquito loquillo que andaba haciendo desmadre, ahí mi mamá con la chancla correteándome para pegarme porque, saludos a mi mamá, gracias a los buenos reseteados que me hicieron lo que soy, muy mal, muy mal mamá. Este, pero sí, yo era muy relajento y te puedo decir que yo no percibía tanto mi bullying, por así decirlo, hacia mi físico, fíjate, fue más... Listo, después de un pequeño corte debido a fallas técnicas, seguimos en el proceso de las fallas técnicas, amigos. Me lo comentaba, tú es que... Producción, esta producción. Ni modo, ni modo. Cuando, cuando, cuando tú dices que no tenías, pues, conocimiento o no, no te percibías... No estaba tan consciente, o sea, realmente no me sentía, no estaba tan consciente de la situación que yo, que yo padecía. Sí. Pero, obviamente, debo de reconocer, y eso también es un agradecimiento que hago personal para mi familia y, en este caso, para mis papás, que siempre estuvieron muy al pendiente de que, de que, de llevarme siempre con, con, con médicos. Yo me acuerdo, fíjate que una vez me sentía como un ratoncito de, de esos de laboratorio, porque una vez me llevaron a, me llevaron a, a, al fiesta americana. Hubo, hubo, hubo una convención, yo creo, de dermatólogos y, yo estaba morro, no me acuerdo, quédate, no me pregunten, yo de datos exactos no sé nada, pues, no me estén presionando, ¿ok? Lo más me acuerdo de, de aquella vez que me llevaron a la fiesta americana y, entonces, éramos dos o tres chicos y, me quitaron la camisa y nos estaban viendo y, o sea, nos estaban viendo, pues, por la condición que teníamos, pues, y, y ya. Eh, no, me sentí observado, fue, fíjate que fue muy raro, esa onda, me sentí tan incómodo y que yo, ¿cómo? O sea, y hay otro niño que fallece esa, yo no soy el único, ¿qué pedo? Entonces, eh, pero sí, la verdad es que, de chiquito, mis papás siempre viendo todo, o sea, mi mamá, lo voy a decir así, nosotros hicimos caca porque, de plano, porque probamos de todo, todo, todo tipo de, 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 de tratamientos naturistas, todo, 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 todo lo probamos para, para yo estar bien, entonces, de ahí que, ahí estuve más consciente de que, ah, mira, pues, tengo una condición física, y, entonces, yo me acuerdo que. Pero, en sí, ¿cuál es el padecimiento? Sabemos que es ictiosis, pero, ¿cuál es? La mía es, 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 es la milar congénito. La milar congénito. Ajá, yo, digamos que estoy en el punto medio, porque hay una ictiosis vulgar, y luego, creo que tú tienes una ictiosis que se llama tipo arlequín, si no me equivoco. Ajá, que está un poquito más diferente, más arrecido, ajá, entonces, yo estoy en el tipo medio, pero igual, o sea, se, se, se padece, y es una cosa muy, muy incómoda, y más enermosillo, señores, que una cosa tan espantosa este pedo. Sí, pues, por el calor, es, es muy, pues, es más, digamos, más incómodo, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí estamos en el infierno, bien sabrosos, o sea, que si, que si me mandan, si yo me voy al a verno, y ya, por lo menos, ya estoy acostumbrado, allá nos vemos, los espero, porque, la verdad, yo ya estoy acostumbrado. Exacto. Porque el pinche calor, ajá, mira, censúrame esto, eh, Alejandro, porque, la verdad, chamaco, disculpen ustedes. Esto va sin censura, ¿eh? O sea, es sin censura, pues, le pones un excusado a lo que estoy diciendo, porque, la verdad, se me va, se me va ahora, así que, eh, eh, algunas malas palabras, perdón, mamá, yo no soy así, desde que dejé la iglesia, me hace, me... Bueno, entonces, les comento que no era tan consciente, pero, sí, me acuerdo perfecto que iba a todos, por lo mismo de que era una enfermedad que poco se conocía, yo tenía que acudir a varios, con varios médicos, dermatólogos, otorrinolaringólogos, con un dentista, bueno, hasta con el psiquiatra, que, por cierto, no me ayudó, eh, quedé peor, plebes. Entonces, no sé si a ti, en tu caso, te dieron este acompañamiento de psicología, no recuerdo, lo que, lo que sí tuve fue, fue de, de, de amovilidad, ¿no?, como tal, de terapias, de terapia, no sé cómo, sí, sí, de rehabilitación física, pues, de rehabilitación, exactamente, entonces, porque yo no caminé hasta los, cinco o seis años, yo creo. A la torre, cállate, verás, es que yo te platico una historia, es que si yo les cuento unas, mis anécdotas, debería ser unas memorias, yo, de todo lo que me ha pasado, y que me las han contado, y que lo bueno que me las contaron, que yo no las viví. Sí, yo, al igual que tú, con, yo cuando nací, estuve, 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 algunos, casi el año internado, cuando yo nací. Ok. Entonces, obviamente, estuve, algunos meses, en incubadora, pues, para no agarrar un tipo de infección. Ok. Yo no nací así, por obvias razones, que cuando uno nace, está en el agua materna, pero yo desarrollé la enfermedad a las horas, empecé a, se me empezó a partir la piel del, del cachete, y dijeron, Ah, pues, X, es una, le ponemos vacilinita, y ya, ahí queda. Y al ratito, cuando ya regresan a verme, una cosa invadida, ya estaba yo totalmente, bueno, así me platican la historia. Yo nomás te estoy replicando lo que a mí me dijeron, ¿eh? Sí, sí, sí. No me consta, porque, pues, acá hay nace, pero no me presiones, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, eh, eh, ¿qué te estaba diciendo? Mira, se me va la viola a mí. Ah, entonces, fíjate, no sabía en qué onda conmigo, no sabía si iba a vivir, porque obviamente tenía una enfermedad. O sea, que, que poco se conocía, podía, tenía, corría el riesgo de agarrar una enfermedad bacterial y, y morir, obviamente, porque es una enfermedad que, pues, con, si te cae una, una infección en la piel, pues, ahí quedas. Entonces, estaba chiquito, y estuve muchos meses internado, casi el año. Prácticamente, mis madres sustitutas fueron las enfermeras, ¿ok? Ahí me bautizaron, me bautizaron ahí, me bautizaron un 28 de octubre y me pusieron el nombre de Judas, por eso me llamo así, Judas. Ahí. Y, para no ser tan larga, yo empecé, eh, a, a... ¿Es Scorpio, igual que yo? No, Scorpio Cuelo. Ahora, soy Libra. Que, por cierto, me voy enterrando que soy Libra. ¿Qué dijiste que era? ¿Qué? 22 de septiembre. Ah, no, te enteré de octubre, no. No, soy el 22 de septiembre. Y, fíjate, yo pensé que era Virgo, toda mi vida creí que era Virgo, y me voy enterando que soy Libra, porque nací como a las 11 de la noche, gacho. Ah, ya, ya, ya. O sea, y quedé en medio ahí, en el 50, en el 50, 50, entre Virgo y Libra. Se andan peleando por mil los signos. Ojalá fueran signos de pesos. Ok. Pero no, entonces, ya me enteré que no, pues mi carta astral es y que soy Libra, pero bueno, X, ese es tema de otro, de otro, de otra índole. De otra índole. Ajá, entonces, te platico, entonces, eh, ¿qué pasó después? O sea, le empezaron a notar de que estabas cambiando o el que... Ajá, le empezaron a enviar, vieron que ya era una situación muy, muy, pues, ya delicada, y que ya estaba con una condición, y obviamente era una enfermedad. Y curiosamente, fíjate que en esta temporada, Alejandro, nacimos tres niños, en esos, en ese lapso de días, nacimos tres niños con la misma condición. Ah, ok. No hay problema. Ya estaba chismiando aquí. Sí, ¿no? Ahí me dice cuando pueda, cuando quede. No, no, no. ¿Todo bien? Entonces, si me decías del... De... Ah, y te platicaba que... Nacieron tres personas en Sonora. Ajá, que nacimos en esa condición, y fíjate, fue en el año, en el 85, cuando fue lo del terremoto más importante. Ah, sí. Entonces, bueno. Entonces, pues, yo la verdad, ya después de que abarré conciencia, me preguntaron que si alguien padecía, en mi familia padecía alguien, y la verdad, hasta ahorita no hemos encontrado a alguien, no sé de dónde, de quién. No sé si te pasa a ti, no sé si ya averiguaste. No, o sea, como que mis papás ya averiguaron, pero no, o sea, no. Ok. O sea, con... Nos tocaba. Ahora chingada, nosotros somos los pinches guerreros de Dios. Sí. Gracias, Diosito, eh. Gracias. Gracias por esto. Pero ya suéltanos, por favor, porque tenemos muchas cosas que hacer también. Exactamente. Entonces, oye, pero te digo que, pues bueno, al final de cuentas, empezamos a... Mi mamá, mi papá, mi mamá fue muy dedicada, pues, la neta... Bueno, y cómo, pero, o sea, ese momento en el hospital, o sea, sí, se empezaron a dar cuenta de que estabas cambiando, de que estaba... Bueno, no sabían, pero estabas mudando de piel. Como las víboras. Y qué pasó, o sea, investigaron, o... La verdad, a ciencia cierta, no sé cómo ellos lo tomaron, ¿no? Me imagino que la han de haber tomado como que a la madre, no manches, qué vamos a hacer, porque ya conozco a mi mamá, una señora, pues, que se estresa, que mi papá, pues, no lo sé. Lo único que sé es que, afortunadamente, ellos, pues, recurrieron a las especialistas, lo empezaron a manejar de manera tópica, sabes, con cremas, con esto. Estuve, como te digo, en observación mucho tiempo, muchos meses, y siempre atendiéndome con varios médicos, porque, obviamente, con el otorrino, porque, pues, me tenían que estar limpiando mis oíditos, por la piel seca que se metía, los dientes. Todo me checaban, todo, 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 entonces, mi papá, no sé a qué edad, no sé a qué edad, yo empecé a tomar un medicamento. En aquel momento era muy caro, y afortunadamente, pues, mi papá consiguió el apoyo para que me lo dieran periódicamente, este medicamento, por muchos años. Entonces, siempre estuve muy cuidado, o sea, siempre se buscó la manera de que estuviera bien. Eso está muy padre, entonces, afortunadamente, dentro de lo que cabe, pues, dentro de lo que cabe, me tocó una condición que no fue tan agresivo. Exacto. Y que pude desarrollarme de alguna manera, fue un poco más fácil, que no es fácil, chicos, imagínate, tener la piel seca, en un lugar seco, con pieta seca, y todo seco, pues, pues, vale, madre. Voy a tomarlo, voy a tomarlo porque ya me sequé. Por ejemplo, ¿a ti te afecta más el frío o el calor? Mira, a mí, tú sabes que el frío, por ley, reseca, o sea, por ley, a todas las pieles reseca, o sea, entonces, se resiente más en la piel, pero, en mi caso, por ejemplo, el calor, para mí, es una cosa horrible, porque como uno, no sé, sudamos, si no es que no sudamos, el calor se encierra, y, pues, somos una cosa horrible. Sí, por dentro, entonces, somos una, entonces, es muy, es más sofocante para uno. Es un calor interno, difícil de explicar, pero es muy, muy, muy feo. Así es, quieres matar a todo el mundo, la verdad, que te toquen, ¿no te ha pasado eso? Ganas de madriarte a todo el mundo, cuando, peor que cuando andas, que te mandan a la tienda, que esto, que no falta. Afortunadamente, mi mamá es muy consciente de que me hace daño, entonces, no, no lo hace. Mi mamá me mandaba a las dos de la tarde que le hacía falta un pepino, ve por eso, o sea, mi mamá fue perrita. Se lo agradezco, porque gracias a eso, o sea, obviamente, es que mira, ahorita lo puedo contar así, porque, eh, no, no hay pecs con eso. Pero realmente hay cosas que te hacen y te fortalecen. Mi mamá, en ciertas cosas, sí me pudo ver sobreprotegido de manera de que, ay, no usas estas cosas, o no salgas, no sé. Pero también me empujó, o sea, de que, ¿verdad? Usted, güey, yo agarraba camión de mi casa a la prepa que estaba en punta a punta, los pinches calorones. Van a terminar variando a tu mamá los que vean. No, 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 mi mamá es lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a ella tengo el ganancia que yo tengo, o sea, al punto que quiero decir es que realmente esas cosas me hicieron sobrellevarla. O sea, porque ahorita, por ejemplo, imagínate si se me hubiera sobreprotegido tanto, ahorita no saliera, ahorita estuviera como que a la madre hace calorcito, no salgo, o sea, realmente esas cosas a veces se agradecen. Antes, sí da coraje, porque qué chinga, pero sí, obviamente me cuido del calor, porque es una cosa impresionante. Y regresándome con lo otro, que es lo que estábamos tocando, gacho, pues así lo viví yo. Ok. Con el apoyo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, buscándole con médicos, con eso, con cremas, con medicamentos, con todo, todo, todo. La verdad es que nunca... Ya hasta que te dieron el padecimiento como tal, me imagino algún dermatólogo o algo ya te dijo, ah, pues es ictiosis, vulgar, o la melá. Que eso lo supe ya después, o sea, realmente, como te digo, yo estaba todavía morro y ni siquiera estaba consciente, sabía que tenía algo diferente, pero no estaba tan consciente de la situación. Y como lo estaba platicando ahorita con tu mamá que estaba platicando, que hablaba con ella, le digo que uno a veces no se da cuenta hasta que ya estás en la adolescencia y que empiezas a madurar y que empiezas a relacionarte con la gente y que empiezas a decir, y que empiezas a ver como que, no sé, el rechazo ya de que... Estar a alguien que te manden y que te batean porque, ¿sabes cómo? Entonces dices, oh, pinche madre, ¿por qué me tocó esto? Censúralo, eso también. Disculpen ustedes por mis malas palabras. Pero bueno, entonces, ahí es ahí cuando ya uno empieza a hacerse un poquito más consciente y responsable y empieza uno a buscar la manera para sentirse... En ese momento te diste cuenta de lo que... Desde ese momento ya estaba consciente de que, hola madre, es algo con lo que voy a lidiar toda mi vida. Al principio, obviamente, te deprimes porque, imagínate, toda la vida. O sea, qué chinga, ¿no? Y a partir de ahí empezaste a investigar un poco. Empecé a investigar, fíjate, tú tocaste ese tema. Empecé a investigar, empecé a ver qué es, cuáles eran los avances, dónde está... Porque cada que iba con un dermatólogo me decían lo mismo. No había nada. Yo creo que sabía más yo que los dermatólogos. Y todavía, perdón, con todo respeto a los dermatólogos, ¿no? Pero están muy verdes. Realmente falta todavía especializarte un poquito más en esta enfermedad. En esta enfermedad. Para hacerlo mucho más fácil. Y que a pesar de que es una enfermedad rara, porque lo es, pues fíjate que no es tan rara porque uno de cada 300 mil personas lo padecen. Entonces, uno de cada 300 mil ya son varios. O sea, y aquí en Sonora y en Hermosillo somos varios los que lo padecemos. Entonces, empecé a informarme, saber qué es lo que sí, qué es lo que no. Y sabes más por qué me informaba? Porque yo, por el medicamento que yo tomaba, pues. Porque era un medicamento, es un medicamento agresivo que ayuda a la piel, pero que también te afecta en otras partes si no te cuidas. Entonces, debes de equilibrarlo. Entonces, de ahí empecé a ser más consciente y obviamente asumir la respuesta. ¿Qué medicamento voy a dar? El medicamento es un retinoide. Es un retinoide que me ayuda a estar... Bueno, ahorita, aquí donde me ven, pues, siento que puedo estar peor plebes. Entonces, o sea, al final de cuentas, o sea, es una... Es ese retinoide ayuda a que no se genere tanta la piel seca. Entonces, la célula muerta. Mande. Toda la vida lo has tomado. Sí, desde chiquito lo empecé a tomar, pero lo he suspendido. Temporalmente lo he suspendido. Porque, precisamente, porque como es muy agresivo, el organismo tiene que descansar, sobre todo el hígado, los riñones. Entonces, ahora ya no pretendo suspenderlo. El problema es, ojalá, este es un mensaje para las autoridades de estos sanitarios de aquí de México, que no sé por qué lo dejaron de vender. Fadosos. Ignorantes. Porque dicen que porque es muy agresivo, güey, todos los medicamentos tienen consecuencias, pero ese medicamento es de suma importancia y ese sería de suma ayuda para las personas que padecemos ictiosis. Y aquí en México no lo venden. Y ¿sabes cómo lo conseguí? Lo conseguí a través del internet, de un proceso, obviamente, todo bien, pero así me dice otra vez el medicamento. Pero que aquí en México no lo venden. Afortunadamente ya hay manera de conseguirlo. Sí, bendito internet, o sea, bendito que, benditas redes que, la verdad, nos acercan a esto. Y qué chingón, por ejemplo, que esta conversación que tenemos tú y yo, pues sirva de algo. Así que si ustedes conocen a alguien que padezca lo que tiene Alejandro o un servidor, pues echenos un grito, que nos dejen un mensaje para apoyarnos, ¿no? Exactamente. O sea, porque la neta se trata de eso. Por ejemplo, hablando un poquito más acerca de, bueno, me dices que en ese momento ya investigaste y empezaste a interesarte un poquito en el tema. ¿Qué encontrabas? O sea, ya por ti, o sea, obviamente, pues dices que los dermatólogos poco te decían, pero tú, tú, ¿qué has sabido? Yo sabía, algo que me, que la verdad sí me aguitaba era que no se podía, que realmente no se podía curar. Y eso, yo decía, esa puta madre, censúralo también. Le vamos a poner la parte, todo censurado, por favor. Este sí, chingada madre, esto no se va, es algo que no se cura. ¿Es el título? Sí. Me censuran en el podcast. Ajá, por favor. Limitada. No sé, le pones boca de excusado ya, luego sí le pones, a ver qué le inventas a este podcast, por favor. No, y te digo que, sí, sí era muy, muy triste saber que en todas las notas que yo veía, en todos los foros que yo me, que yo me, que yo entraba de, de, para informarme más de la enfermedad, era gente que no se podía curar, se puede controlar. Sí. Se puede controlar, que podemos tener una vida bien, estable, a gusto, relax, pero no se puede quitar, por lo menos lo que viene siendo mi condición física, que es la mirada congénita, porque es un mal congénito, y al ser un mal congénito, pues solamente, pues ya, ya, ya es algo genético, ¿no? Exacto. Entonces lo que necesitas son cuestiones que, que te ayuden a sobrellevarlo, y a tener una calidad de vida, lo más, eh, cercana a lo normal, ¿no? Y digo así, pero pues que es normal. Sí. El punto aquí es que, hasta ahí asumirlo, y, y, y desde ese momento de, de, de leer que todo era de que prácticamente, no se curaba, pues, voy a buscar las cosas que te ayuden a mejorarlo, que afortunadamente, fíjate que es sabido que como que se andan acercando, a, a encontrar cuál es el gen, que está desarrollando esa enfermedad, ok, para atacarlo directamente, y revertir esa condición, porque, a diferencia de los que padecen, de los que tienen exceso de grasa, pues nosotros tenemos, restiquedad, pues, restiquedad, entonces, diariquete. La piel más gruesa, ¿no? Así es. Una de las capas de la piel es más gruesa de, de lo normal. De lo normal, así como las víboras, como los, saludos a la familia reptiliana. Ah, no es cierto. Oye, y pues así, gacho, o sea, y es cuando ya empecé a enfermarme, y realmente, va a lo mismo. Y iba con los dermatólogos, me decían lo mismo. Es más, no te vayas lejos. Hace poquito, cuando volví a retomar, encontrar el medicamento, que encontré el manera de, 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 de hacerme ese medicamento, fui a buscar el apoyo de un dermatólogo, para que me, me diera la receta. No me la quiso dar, ¿qué? Porque necesitaba una, una receta controlada, sellada, bla, 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 me la negó. Saludos. Este, oye, toma, saludos. Ay, eso también lo puedes explicar. Oye, pero, y eso, y eso que nos habla, de ignorancia. Sí. Y es muy triste que, siendo especialistas de, de una, de, de una enfermedad, de, de una, pues de, ahora sí que de la piel. De una condición, exacto. Y, y que no sepan qué onda, pues sí, es como que a la torre, sí te desmotiva, pero afortunadamente, mira, se logró, y ya está otra vez, estamos en ese tratamiento, y así, todo bien. Y bueno, ya empezaste a, a, a entender un poquito más, y, y cómo, y cómo fue ese proceso, ya, ya empezaste a explicarle a la gente, o, o, cómo fue, fue en feo, dices que, que, pues te empezaste a dar cuenta de que, de que era diferente, y en ese momento empezaste a informarte, y cómo, cómo intentaste, eh, involucrarte en la sociedad. Fíjate que es muy curioso, siempre he sido una persona muy inquieta, una, siempre he sido muy inquieto, y afortunadamente, si algo puedo presumir, gacho, es que, eh, me he rodeado de, de, siempre he sido muy amiguero. Ok. O sea, yo creo que, a lo mejor, mi única, fíjate que, mucha gente me confunde contigo. Ya sé, gacho, a mí también, no, que vives allá, no soy yo, es Alejandro Valle, oye, tú estabas en la uni, escuras, sí, estabas en el debate, y no, es Alejandro, y así, que no, ay, no entiendas, o sea, cuánto mides? Uno, cincuenta y siete, y yo mido casi uno setenta, o sea, hay veinte centímetros que nos separan, o sea, véan, yo soy una cosa loca, una pinche cabra, yo soy una persona seria, ay, así, pues, y tú eres como usted, un poquito más relajadito, más tranquilo, bueno, así te percibo, o así te conocí yo, que eres un poquito más tranquilo, sí, pero no tanto, ay, sí, bueno, ahora ya veo que ya te, te, me destrampe, ay, te destapaste, pues, sacaste lo peor de ti, pero, pero te digo, sí, me han confundido, varias veces me han preguntado, me han dicho lo mismo, pero, o sea, no, y se confunde, y se confunde, porque obviamente al tener una condición, pues, que de la misma familia, obviamente también, sí, es como que hacer el hincapié, en el sentido de que, él tiene una condición, eh, tiene una ictiosis, eh, y yo tengo otro tipo de ictiosis, de la misma familia, pero diferente, ¿no? Sí, 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 con diferentes características, y, y en este caso, te decía que yo cuando me empecé a relacionar, yo creo que la única etapa cuando yo siento que fue un poquito, aislado, fue en el kinder, porque vagamente, me acuerdo de que no era como que muy amiguero, pero yo ya en la primaria, yo era un baquetón, ok, un baquetón, y fíjate que, en, en, en vez de pensar que yo fui, eh, que me hicieran bullying, fui muy bulliado, o sea, fui muy cabroncito, ok, claro que me hicieron bullying, y claro que, 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 que me hicieron de este daño y todo, pero, pero realmente yo fui más, más cabrón que bonito, o sea, realmente, fui muy, siempre fui muy chavo para adelante, a mí no me daba vergüenza nada, yo siempre fui muy llamada la atención, como a mí, yo creo que no me esperaban en mi casa, yo creo, en el sentido de que, no me, no me, no me hacían caso, no sé, emocionalmente, yo siempre iría a llamar la atención, toda la vida, cantar, bailar, todo el tiempo, es un artista, del motivo, juega, o sea, influencia frustrada, artista frustrado, cantante frustrado, todo frustrado, pero, el punto es que, siempre, me ha gustado mucho eso, o sea, realmente, a pesar de que estaba, a pesar de, como que quizás, no estaba tan consciente de mi situación, de mi piel, o realmente, sabes qué es lo que pasa, Alejandro, no sé si te pasaba a ti, pero, yo cuando me veía, o que, o que, nunca me he percibido, como una persona, como que, ay, que puede ser como que, incómoda de ver, aunque sé, que para muchas personas, sé que es incómodo de ver, y lo sabes, y te das cuenta, y te das cuenta, porque, o sea, cuando la gente te mira, y cuando la gente te saluda, y cuando, o sea, te das cuenta, cómo te mira, y cómo te saluda la gente, uno, bueno, no sé, no sé tú, pero yo soy muy perceptivo, claro, y es que lo desarrollamos, muy vigoroso, muy así, lo desarrollamos naturalmente, porque, si algo aprendimos, es que nosotros nos damos cuenta, de la gente culera, que no es culera, y es que al final de cuentas, es gente que, que, que no está acostumbrada, a lo diferente, y es válido, y es normal, sí, antes obviamente, y lo que sí no está cool, es que te cierren las posibilidades, porque no te conocen, y ahí sí está, está cabrón el estepedo, pero bueno, eso sería como que otro punto, regresándome en la parte, porque, yo creo que nunca permití, que mi físico, hablara más de lo que yo, de lo que había aquí adentro, si me explico, de lo que salía de mi boca, porque, creo que cuando yo hablaba, cuando yo me expresaba, como yo me, me desarrollaba, opacaba la parte física, ok, y eso es muy importante, no sé si, y eso a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho, porque, eh, lo físico, pasó a segundo término, pues cuando ya la gente me conocía, es como que, ah, jugaste en una condición, y ya ni cuenta, te das pues, pero cuando tú, proyectas esa inseguridad, proyectas esa, este problema, ay, es que tengo un problema físico, la gente lo ve, lo nota, y lo capta, y a partir de ahí, y te lo digo, porque también me ha, me ha tocado estar en grupos, en los que yo me siento muy inseguro, en los que yo me siento muy así, y lo proyecto, y la gente, obviamente, lo percibe, pero cuando tú paras, y te plantas, y la neta, y háganlo chicos, créetela, o sea, créetela, de cuando proyectas algo positivo, algo bueno, la gente lo, 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 lo agarra, lo abraza, y lo toma muy bien, y afortunadamente, a mí me ha funcionado, que bueno, te digo, porque yo de primaria, amiguero, tengo amigos, que, 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 que conocemos desde la primaria, de este, empecé a, a, a desarrollarme artísticamente, con concursos de reclamación, me fue muy bien, me gustaba, me gustaba que a la gente le gustara, y eso, ay, cómo hablo, estuviste en una escuela, y yo, cómo hablo, y este no es mi post, pero, vamos a cambiarle nombre, Judas, ahora voy a entrevistar yo a, a Alejandro, sin límite, Judas se va como, como hilo de media, todo bien, no, pero ese chiste, para que la gente te conozca, y conozca, pues, tu manera de pensar, y tu manera de, de vivir, ¿no? Claro, lo que te comentaba, tú estuviste en una escuela pública, o estuviste como en una escuela privada, yo estoy en una escuela pública, pública, y, y te digo, y, y me acuerdo que, me acuerdo, te, te voy a decir porque, te, te hago la pregunta, a mí, y es muy buena pregunta, porque también se me, cuando, y hay cosas que tocas, para que te interrumpa, hay cosas que tocaste, porque, me acuerdo que me, que a mi mamá le dijeron, es que señora, aquí no tenemos, no tenemos esto para, para, para darle un servicio a su hijo, debería de meter a una escuela, a una escuela privada, porque yo, por ejemplo, yo no sé si te pasó a ti, pero yo tenía que estar en un salón, yo batallé en las escuelas privadas, ¿eh? yo batallé en las escuelas privadas, imagínate en una pública, ¿a poco? o sea, ¿estuviste en escuela privada o pública? yo estuve en escuela privada, pero batallé para poder entrar a una escuela, pero, ¿a poco? o sea, batallaste para que te aceptara, para que me aceptara, por tu condición, exactamente, ¿a poco? así es, que perro es verdad, próximamente, podcast mío, sí, y hay que, y hay que, sí, luego vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo peor, lo peor, que vivimos en esas cosas, porque la neta, como hay cosas, es que la neta podemos hablar un chingo de cosas, pero sí me acuerdo que, mira, yo me acuerdo que, yo creo que eso pudo haber sido muy bueno también, porque yo estuve en escuelas públicas siempre, porque estaba cerca de mi casa, muy cómodo, pero yo sí me acuerdo de, de, de psicólogas y de orientadoras, que le decían a mi mamá, es que señora, no debería, su hijo no debería estar aquí, porque pues, eh, de este, no tenemos, pues aquí no hay refrigeración, porque se descompone, ya ves que en las escuelas públicas, si se descompone una refrigeración, tardaban en arreglar, o sea, no le daban la atención, y obviamente yo tenía que estar en un, en las piedras también, sí, yo tenía que estar en un salón refrigerado, porque, o sea, olvídate, pues en el calor, en junio está el cabrón, yo me acuerdo que, yo cuando no había refrigeración, andaba con el abanico, acarreando, o tenía que dejarlo, ahí era un abanico, en el salón, y era mi abanico, porque, o sea, no se veían las refrigeraciones, o sea, cosas, experiencias, viví, entonces, mi mamá, no, o sea, mi hijo va a estar en una escuela pública, y, no te chingando, maestro, yo digo, yo digo, por ejemplo, hace rato mencionabas que, en el kinder, eras un poco más reservado, y ya, en la primera fue cuando te, cuando te, pues te volviste, lo que eres actualmente, yo digo que era porque no estabas, estabas en ese proceso, de entender, que era lo que estaba pasando, cuando tus compañeros te veían, entonces, ya una vez que investigaste, y que te pusiste a, a analizar un poquito más las cosas, pues dices que, pues me vale más de lo que sea, pero, yo voy a ser yo, ¿no? Sí, y otra cosa muy importante, yo creo que, mira, yo estoy consciente de mi condición física, puedo ser incómodo de ver, no puedo ser para muchos feos, yo tengo una belleza de otro mundo, o sea, no sé, de Marte, Júpiter, whatever, tomorrow, pero, si algo puedo, si algo puedo decir, y lo puedo decir con orgullo, es que, considero que tengo una personalidad, que a la gente le agrada, y entonces, siempre fui así, siempre tuve chispa, y la neta, y la que soporte, para nosotros, diría, entonces, la verdad es que siempre he sido así, y eso me ayudó mucho, pero eso ya venía, de verdad, ya venía muy, muy de mí, porque, me dice, ¿por qué eres así? ¿Tu papá son así? No, mi mamá tampoco es así, entonces, realmente creo que me forjé, y aparte, obviamente, cuando te vas relacionando con las personas indicadas, las amistades indicadas, pues te van fortaleciendo, te van fortaleciendo, y te van ayudando un poquito en el ego, en el orgullo, y a veces en la autoprotección, porque obviamente, hay cosas que te lo digo, y tú lo sabes, y no tenemos la seguridad, al 100, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero, al final de cuentas, en esencia, siempre fui así, Alejandro, siempre fui así, y, y no me dejaba, pues, o sea, sí, y aparte, a la gente que me, que luego, luego quería, me bloqueaba, yo percibí, así como tú ahorita tocabas el tema de que, percibimos mucho, uno se da cuenta cuando le es incómodo para alguien, cuando llegas y que, le incomodas, le desincomodas tu presencia, no es algo que, antes sí, obviamente, si te sacaba de onda, te aguita, porque te van relegando, pero, de este, yo también me daba cuenta cuando te daban la mano, no sé si te ha pasado a ti, cuando te dan la mano, y te dan la mano, así como si, como si te fueras, te fueras a contagiar, sí, así, con la puya puntita, ¿no? Sí, te metes cosas a la boca, ridículo, o ridícula, entonces, de ahí que uno empieza a percibir muchas cosas, y empieza a saber, a aprender, a cómo, a tolerar, y a lidiar, y puede uno ser tolerante ante ello, pero, lo que uno no puede permitir, es, obviamente, que puedan transgredir, y, ahora sí que, pasarse de la raya, a la, a, a otras cosas que, sí, de venir como persona, porque, pues, quieran o no, nunca te tocó la persona exagerada, que así, una persona, y así, no, fíjate que no, no, ay, pues no, así, tampoco, un chorro, un chorro, sí, en serio, las locas, ay, 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 en serio, y ya no, te quedas así, ahora, de este, qué necesidad, sí, ay, cállate gacho, una vez en una secundaria, un maestro me dijo, anticristo, así me dijo, pero, porque era muy desmadroso, pero el muy perro, me dijo, maldito, no sé si estés ahorita, usted es vivo desgraciado, pero era el maestro de español, me acuerdo, estaba en segunda secundaria, y tú ya cálmate, anticristo, y yo, ¿qué? Pues me acuerdo que yo, era bien escandaloso, y era bien grillero, o sea, le dijiste, le dijiste anticristo, a la persona menos indicada del mundo, porque otra cosa muy importante, Alejandro, yo era muy grillero, siempre he sido una persona, que me encantaba, andar en las sociedades de alumnos, que las candidatas, yo siempre andaba, en todo el medio de que tenga eso, entonces, me conocían, todo el mundo me conocía, aunque yo te puedo decir, que yo era muy selectivo con la gente, o sea, yo era de pocos amigos, con los mismos siempre, pero todo el mundo, obviamente, te ubicaban, pues ahí va el raro, o lo que tú quieras, pero te ubicaban, y aparte por grillero, porque siempre fui muy grillero, muy contestón, no me dejaba, ante lo que yo quería, que era injusto, entonces, me acuerdo que, eso fue como que lo más raro, que, que pudiera, que uno, que me lo dijeran de manera pública, que me dijeran un maestro, en el salón, gritándome, y que me dijeran anticristo, pues ya como que eran palabras mayores, lo que sí, no sé que, no sé, si compartes conmigo esa idea, pero por ejemplo, hay ocasiones, entiendan, puñetones, bórralo también eso, nada se va a borrar, por ejemplo, hay cosas, hay cosas que realmente molestan, a mí lo que me molesta, a mí de la gente, por ejemplo, es más que nada, cuando vas a un lugar, yo entiendo, que uno pueda generar, esa diferencia, de que, que será, que todo, y es válido preguntar, que tienes, que padeces, pero llegas, te quemaste, y yo, dale, Judas, por favor, justo era, justo era el tema, que te iba a tocar, o sea, como, como, te gusta que la gente, te aborde, de una manera, agradable, no, oye, o sea, yo estoy en la posición, de que, oye, disculpa, quisiera saber, qué te pasó, o sea, es que, oye, te pasó, qué condición tienes, ah, no, pero la gente es pendeja, sí, no, la gente te quemaste, te quemaste, deja tú, lo, lo otra, se pega, y yo, pendejo, se pegara, si estuviera ahorita, encerrado en mi cuarto, ahora sí que en cuarentena, para no poder, generar algún tipo de cosas, pero bueno, fue lo mismo, siento que a veces la gente, le falla el sentido común, porque, o sea, a ver, entiende, estás en una calle, cómo vas a contagiar, y creo que, se puede entender que unas, lo que son las, una persona quemada, a una persona, sí se puede entender que puede parecerse, pero no, chicos, es muy evidente que las, que las cicatrices que deja una quemazón, o sea, son cicatrices permanentes, o sea, te desfigura, esto es una condición física, y, y pues no, o sea, no va por ahí, entonces, chicos, sean prudentes, está bien tener dudas, está bien que, que te genere un tipo de, 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 de temor, de algo, pero, entendamos que podemos incomodar, y que no todo el tiempo, tenemos el pinche humor, para contestar, de buena manera, sí, sí, ok, salud gente, que bueno, ok, o sea, realmente, sí es algo importante, porque sí hay gente, muy imprudente, sí, bastante, bastante imprudente, a ti, a ti, y te pregunto a ti, y de manera personal, te lo digo, sí, porque yo la verdad chicos, lo, lo podré conocer a él, de hace mucho tiempo, es que nos conocemos, desde hace mucho tiempo, pero nunca hemos tenido, así una plática, o sea, es la primera vez, así, nunca, y, y este, y, y para mí, sí, sí me, sí me genera, sí me genera, así como que esta curiosidad, de cómo lo viviste tú, porque, tú tienes una, una, unictio, es un poquito, un poquito más complicado, a lo mejor por eso, me tocaba en situaciones diferentes, claro, o sea, a mí sí me tocó la persona exagerada, y no te voy a decir que hace 6, 7 años, no, o sea, te estoy hablando de hace 2, 3 años todavía, pues, hay gente muy, muy exagerada, que hace un escándalo, ¿no? Claro, y te voy a decir una cosa, y me permito abrir, me permito abrírmelo, de manera personal, Alejandro, y con todo respeto, y con toda la admiración, que te tengo, y todo, pero fíjate, cuando yo te vi, yo dije yo, wow, porque yo me acuerdo que te vi, y yo te vi con, que te veas con una máscara de, de luchador, ¿qué no fue en el concurso de oratoria, donde estabas tú? Yo decía, yo decía primera vez que me acuerdo de ti. Yo no me acuerdo de esa ocasión, yo me acuerdo más de esa ocasión, y me acuerdo que, me acuerdo de ti cuando estabas, y que te topé en catedral, y ibas con una máscara de, de este, de luchador, pero tú, o sea, si era como para mí, fue un impacto, porque yo, yo nunca había visto a un, a un, este tipo de ictioses, y decía yo, órale, ¿a poco así me veré? Pero yo sabía, yo no sabía, que tú tenías una ictiosis, la ictiosis del tipo Arlequín. Pensaste que así te veías tú igual, porque era la misma. Y porque más que nada, porque la gente, después me confundía la gente, yo decía, pero o sea, creo que si hay una diferencia, y era, dije yo, a la torre, después me informé, de que era el tipo Arlequín, que era, ya obviamente las extremidades, se ven afectadas, y sé que es un poquito más complicado, en este caso, y tú decías, guau, o sea, qué chingón, ahorita digo, y lo digo con todo respeto, o sea, qué chingón, todo lo que estás haciendo, o sea, es para nosotros una, es la mejor lección, y miren que yo tengo ictiosis, pero, el saber que otras personas, o sea, la están rompiendo, y que estás haciendo esta pauta, eso es muy, muy chingón, y la pregunta del millón es, ¿tú cómo lo sobrellevaste gacho, porque o sea, lo tuyo es mucho más agresivo, en ese aspecto? Sí, como tú bien lo comentaste, una parte muy, muy importante, es la familia, o sea, realmente mi mamá, mi mamá, tú la conoces, o sea, es una mamá así, como muy sobreprotectoria, muy guerrera, que siempre, pues me protegía, igual mi hermano, si mi mamá le decía, ven, quédate aquí, cuida a tu hermano, mi hermano igual, me protegía mucho, entonces siempre, siempre tuve ese, ese cobertor, que, que no permitió que, que, que pues, fuera de manera diferente, por ejemplo, no sé, de que en el super, mi mamá veía, bueno, o que se me quedaban viendo, deja tú las caras, a veces que la gente, no tiene ni siquiera el pudor, o sea, está bien que te le quedes viendo, ay, a veces que me era muy cabrona, a veces que me agarraba, en mis cinco minutos, que te como, a veces me morí, te voy a comer, o sea, y no, y hay gente bien culera, ay, perdón, no puedo decir malas palabras, quiero mejorar mi léxico, pero hay, papás, que te decían, si no te portas mal, mijito, el, el señor, te va a llevar, y te va a comer, y yo, señora pendeja, no está ayudando, a generar un poquito de conciencia, y que tan importante, es como los papás, educamos, a, a los nuevos, a los niños, de que habemos, de que habemos personas, y que, al final de cuentas, todos somos tan diferentes, mi mamá se la revertía, le, le, le decía, mira, ya viste las, las piernas de la muchacha, que feas, y los muchachos, se quedaron así, como que, es en serio, están feas, y se iba, o sea, es una manera, de, de revertir, yo ahora, ya, ya que tengo más edad, pues ya, la mirada, la mirada es, así, o sea, una mirada fija, le intimida, y se van, y, o, de, que onda, me quieres preguntar algo, que me quieres decir, o que nos agarramos a putazos allá afuera, sí, o sea, a ver como le hago, ahorita agarro un palo, porque realmente, que alguien te esté mirando, pues sí, es incómodo, es incómodo, claro, fíjate que ahora, yo, honestamente, yo creo que antes, sí percibía mucho más, esas, las miradas, todo eso, sí lo percibía antes más, ahora ya no tanto, o bien, será que ya, realmente, todo se me resbala, yo, yo, igual, yo creo que tiene mucho que ver con la concientización, que ya hay, y no, y cómo te percibes, exactamente, se llama la auto percepción, ahorita hablaba de la auto percepción, seguridad, sí, y déjate, si tú te percibes de una persona, que está enferma, que tiene una condición, la gente, qué es lo que va a ver, tú, es como cuando la gente, cuando, y no te vayas muy lejos, la gente que le sale un grano, que, en qué se enfoca, en el grano, me sale un grano, me sale un grano, y la ven, y se sienten incómodos, y qué tienes, me sale un grano, y qué es lo que te va a ver la pinche gente, pues el pinche grano, pero pues si la gente, cuando, si la gente sabe que, que eres más que un grano, o que eres más que una piel, en nuestro caso, obviamente, va a pasar a segundo término eso, claro que sí, de primera instancia, pues vamos a generar, una mirada diferente, pero, como te, como te dirijas, como proyectes, como hables, la cercanía con la que, con la que te puedas dirigir, de este, eso va a ser muy fundamental, a mí me ha funcionado mucho eso, el saberme, el verme un poquito como, no sé, puede ser como cálido, o seguro de mí mismo, para que la parte de lo físico, pase a segundo término, ¿sabes? Exactamente. Entonces, me auto percibo, pues como, alguien normal, porque lo soy, o sea, y lo somos, somos personas que tenemos, algo diferente, claro, como todos. Ahora, yo, pues, actualmente en mi caso, ya es diferente, ya si una persona, se me queda viendo, yo ya no sé si es, ahora sí que por ser tiktoker, o ser lo que soy ahora, o por mi condición, entonces ya no puedo, yo reaccionar de la misma manera. Claro, ya es figura pública, qué perro, qué perro. O me espero, a que se acerquen a mí, a que dejes de tomar una foto, o algo, o simplemente lo dejo, y pues, ya, o sea, y, y, y como dices tú, ya no percibo tanto eso, ya, ya, actualmente, por ejemplo, para mí, eh, es muy curioso, porque, si voy con alguien, que me dicen, oye, ya viste que fui, y yo, ¿dónde? O sea, ya no, ya no, yo ya no, ya no lo, no lo siento así. No puedo necesitar atención, y eso es muy padre, que, que la neta, nuestra, nuestra auto percepción, y ya nuestra mirada, nuestra energía, ya no está enfocada, en lo que la gente ve, y viene de nosotros, realmente estamos enfocados, en lo que nosotros hacemos, realmente, así lo veo yo, yo cuando llego, yo la verdad, te lo digo, si honestamente, yo soy, si alguien me quiere ver, si alguien me para el cuello, yo lo paro más alto, o sea, realmente, ah, no, mi hijita, tú no me vas a parar el cuello, porque yo lo voy a parar más alto, eh, entonces, realmente, es una guerra, ah, sí, perra, pues, perra, las lobas, y para las lobas, las leo, y así nos agarramos, ¿no? es una pinche guerra de egos, pero, o sea, si a veces caigo, puedo, fíjate, y no sé si te pasó a ti, bueno, a mí sí me pasó, gacho, que la neta, yo siento que a veces llegaba a caer un poquito mal, en ciertos grupos de personas, porque, la gente me percibía que yo era muy, muy, digamos, como muy, decían como que era muy creído, como que tenía una actitud muy arrogante, pero es que la gente está mal acostumbrada, a que lo quieran ver a uno, o sea, que lo quieran, sumiso, así, ajá, así, que estuviera con la cara agachada, sí, María, o sea, no, pues, o sea, yo cuando llegaba, yo siempre he andado con, siempre he sido una persona erguida, siempre he sido con la cara agregada, siempre es como que, realmente, me he creado un personaje, que a lo mejor puede ver rayar, a lo mejor en lo enfadoso, no sé, pero que a veces te sirve de protección, pero, siempre me ayudó ser, y percibirme, y mostrar, que a mí, extrovertido, así es, y que aparte, o sea, yo llegaba, yo llegaba siempre con, lo que soy, y así, y respétame, porque yo te respeto, y poner límites, y eso a la gente no le gusta, o sea, ver a la gente, ver que alguien, tiene una condición física, ver que tiene una enfermedad, y todavía te, como que te creas, pues, que no es que te creas, es que somos, y la neta valemos, independientemente de lo que seamos, y de lo que tengamos, y de lo que padecemos, valemos, y si, pero si tú no te la crees, pues valiste, pito, así que pues, ponte, ponte, ay, iba a decir, iba a decir, verga, pero como no lo van a decir, ponte el tiro, pues, ponte el tiro, entonces, oye, te van a censurar en YouTube, lo quítase, porque yo no quiero, quiero que el video salga, no se va a subir ya, quiero que salga el video, a mí no, después de que te estuve esperando, con la producción, que se cayó, no lo vayas a querer, de este, eliminar, y este, y por ejemplo, me comentabas, que por ejemplo, en la primaria, pues, tú fuiste el bully, no, fuiste como que, la persona que, que hacía bullying, a los demás, pero fíjate, no, no, no es como que, era una persona buleadora, pero sí, yo era muy carrillerito, y era muy así, pero, chingaquerito, chingaquerito, pero realmente, no es que fuera, de verdad, y te lo digo en buena onda, nunca fue de que, de, de, de irme hacia, hacia alguien, porque no, realmente, sí me considero que fue un buen chico, y algo que puedo agradecer a mi mamá, que, el tener valores, fue de que, era muy empático, pero sí, era muy cabroncito, muy carrillero, simplemente no se ha dejado, y siento, no, y aparte, sigo siendo muy carrillero, en esencia, sigo siendo muy carrillero, ahora más consciente, porque, por ejemplo, y ahora, todo cambia, pues, ahora, la, las nuevas, modalidades, tienes que cuidar lo que dices, e inclusive con tus amistades, perdón, de este, de, como te expresas, a veces, a, un comentario, a, a tu amiga, que le dices gorda, a ella mía, que gorda te ves, fíjate que yo antes era muy así, y ahora ya no, y ahora, como que ya me lo cuido un poquito, sí, soy medio víbora, pero ya de manera pública, ya no, pues, ya hay que saberlo, manejar, porque no sabes, pues, todos tenemos, todos tenemos algún tipo de complejo, y no todo el tiempo tenemos ganas, yo, yo ahorita me puedo percibir como, ah, sí, qué chingón, y la madre, pero yo tengo mis crisis, y no sé si te pasa a ti, pero a mí, como a las mujeres, no me pasa cada 28 días, pero periódicamente, periódicamente, yo tengo mis crisis, o sea, realmente tengo mis crisis, de que a la madre, no tengo ganas de nada, no me hables, ahorita no me hables, así como que, ahorita no me hables, ahorita no me hables, déjate, ahorita estoy muy incómodo, me siento muy incómodo, no me toques, quiero estar acostado, realmente, me ha tocado ver tus estados, es así de, ahorita no me hables, sí, vayas, tú, 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 a su madre, ahorita no, realmente, me pasa ciertas, periódicamente, y es muy incómodo, chicos, o sea, no es algo que uno quiera, sentirse así, pero realmente, a veces te lo tienes que permitir, un ratito nada más, y órale, a chingarle, para darle para arriba, y en ese caso, como te digo, me pasaba, me pasa, cierto tiempo, más en temporadas, de frío, cuando está, que la resequedad, está un poquito incómoda, y así. ¿Pero es más, más parte de lo físico, o es emocional, o es? Es un poco de todo, Gacho, es un poco de todo, porque realmente, muchas veces, cuando uno está, en la dinámica, tan apurado, que está con ese rollo, de actividades, no sé, por ejemplo, yo que me dedico, ahorita estoy trabajando, como animador, en un centro nocturno, y siempre tengo que estar, con la actitud, eh, buena onda, levantando el evento, y todo eso, y a veces, la poca energía que uno tiene, pues te la roba, Te la roba, la dejas ahí, y no tienes tiempo, para, para, este, estar, como que, alimentándote, energéticamente, espiritualmente, que es algo muy importante, no sé, en tu caso, cómo lo me hayas manejado, pero por ejemplo, en mi caso muy particular, y a lo mejor cambiando este tema, algo que me ayudó mucho a mí, fue el acercamiento que yo tuve con Dios, o sea, con la iglesia, entonces, yo en la iglesia, realmente, Alejandro, yo, empecé a desarrollar más mi liderazgo, más mi, mi, mi capacidad de, de expresarme, o sea, si ya lo traía, en la iglesia fue más, porque, empecé a hacer más amistades, amistades que todavía conservo, y aparte, empecé a desarrollarme, empecé a, a, a expresarme de manera pública, y a estar ahí, y entonces, todo eso, la cercanía que yo tuve, en los grupos de la iglesia, fue fundamental, para también, para, para tener una, para darme más seguridad, en mi, en lo que viene siendo, en la parte interna, y la parte emocional, algo que yo agradezco, ahorita si estoy, como que muy aparte, en cierto momento, se vio afectada, ya sea por bullying, o algo, tú, 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 así, tú, tú, mira, lo que pasa es que yo creo que, lo más, lo difícil es, quizás, cuando, ay, cuando uno, si es muy frustrante, no tener, no podría alcanzar, físicamente, eso, porque, por ejemplo, digo yo, pinche madre, porque no me puedo ver, como ese, pinche William Levy, tener la piel perfecta, no sé, como, no sé, sabes, como, bronceado, y, como que, y si yo, si era muy frustrante, la verdad, si era muy frustrante, y si a veces, como que, si me llegaba, a agüitar, saber que, hay un límite, en nuestro, en nuestro, en nuestro, digamos, de mejorar físicamente, si como puede, como un límite, y aparte, si es muy cansado, todos los días, poner atención, al cuidado de tu piel, al cuidado de tu, de tu aseo, tu persona, cuéntame, cuéntame un poco de eso, a mí, yo, para mí, en cuestión de lictiosis, siento que es un tema, muy, muy importante, y que pocas personas, lo toman en cuenta, tú y yo, conocemos, varios, algunos casos, lictiosis, y creo que, si, cuando se acercan a uno, eh, pidiendo asesoría, yo, es un, es un tema que, eh, que le pongo, demasiado, en, énfasis, cuéntame, tú, por ejemplo, tu, tu aseo, como, como es, mi vida diaria, ajá, bueno chicos, pues, obviamente, eh, salir, si van a salir, que a veces no lo hago, porque soy como, con mi concha, pero, de, la atención es como que, siempre obviamente, estarte, eh, lavando la cara, poniéndote tus cremas, porque, constantemente, la piel se está resecando, no crean que, nos ponemos una, nos ponemos cremita, y ya quedó, ya quedó, como, no, o sea, pasas determinada par de horas, y te tienes que volver a lubricar, más cuando te lavas las manos, que vas a un lugar, te tienes que lavar las manos, te tienes que poner crema, o sea, es el, 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 ese aseo, va acompañado de otras cositas, por ejemplo, yo en mi caso, siempre cargas con tu cremita, con mis cremitas, y todo eso, y luego aparte, por ejemplo, yo periódicamente, no lo hago todos los días, porque pues, puedes lastimar tu piel, yo por ejemplo, me exfolio, o sea, me tengo, yo tengo mi tina, y estoy, y estoy en mi tina, para exfoliarme, remover la célula muerta, porque por sí sola no se cae, no lo haces diario, no, o sea, exfoliarme, sí, por ejemplo, sí me puedo exfoliar, pero por ejemplo, la tina, usarlo todos los días, porque lastimas y lastimas la capa de tu piel, e inclusive de tanto estarla tallando, de ponerle tantos químicos, puedes dañar la piel, entonces tienes que dejar que la piel se descanse, de tanto agresividad que le pones. Sí, bueno, yo no me exfolio, pero sí uso tina, pues, sí, sí, no todos los días, por ejemplo, baños, bañarte todos los días, sí es bueno, o sea, te bañas, todo bien, pero por ejemplo, una tina es bueno hacerlo, pues digamos, cada tercer día, ¿no? En mi caso particular, en mi caso, porque yo en la tina es cuando yo hago exfoliaciones, hago exfoliaciones para remover la piel, para que mi piel no se engrose, entonces, obviamente, que la piel se vea lo más presentable posible, entonces, de ahí la importancia de que, mantener esos cuidados, y obviamente uno va conociendo su piel, inclusive, por ejemplo, para exfoliar me uso una piedra, y no cualquier piedra, tengo que usar una piedra que me ayude, que no me lastime la piel, y sobre todo, que me ayude, ahora sí que a remover la piel, y son muchos detalles, o sea, cada quien tiene su manera, por ejemplo, yo, yo hace un tiempo, yo hace un tiempo para acá, tengo años, que yo ya me rastro la cabeza, porque yo tenía un cabello bien bonito, plebes, muy bonito, tenía mi cabello, y valió pito también, o sea, ¿por qué? porque yo me lastimé el cuero cabelludo, malamente, me lastimé, y entonces, ciertas partes ya no me crecí, entonces, pues a la chingada, bye, me arrasuré, y entonces, ¿te lo lastimaste de qué manera? me lastimé el cabello, el cuero cabelludo, porque, cuando me quitaba yo las, las costas, la jala costra, y me jalaba con todo el cabello, y me lastimé la parte del cuero cabelludo. para la gente que no entienda, nosotros, pues obviamente, descamamos piel, de todos lados, todos lados, al ser, pues la cabeza, una zona difícil, de remover esa piel, pues se va haciendo una capa, una capa un tanto dureza, que al momento de quitarla, pues muchas veces, te traes parte del cuero cabelludo, así es, y, y pues poco a poco va, 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 pues callando hoyos, así en toda, en parte, si, yo tenía, yo tenía cabello muy abundante, afortunadamente, yo he tenido muy buena, muy buena, y yo la verdad, realmente, que lo quiero retomar, quiero recorrer a, a tratamientos una vez, para ver si puedo tener cabello, y yo en, mi pelaza, bien precioso, bien suave, pero ahorita, si me voy por los, por lo práctico, es rasurarme, exfoliarme, yendo peloncito, yo en cintiaclismo, ja, salió, si, que envío privilegio, demanda de Tamara, oye, ya, nadie lo va a saber, porque soy una señora de novela, pero bueno, el punto es que, cada quien, cada quien va encontrando, su nicho de oportunidad, en mi caso, siempre es exfoliarme, para mí, muy importante la cara, vivo de mi rostro, fíjate que yo, en persona, siempre te he visto, muy bien, muy bien cuidado, así, higiénicamente, te he visto, sí, porque trato, por lo menos, por lo menos, que es mi cara, sí, ahorita, por ejemplo, afortunadamente, por el medicamento que tomo, que es un retinoide, chicos, es un retinoide, que ayuda a, como les comentaba, a no generar, tanta queratina, tanta piel seca, eso me ha ayudado mucho, entonces, aparte, ya cuando me baño, pues me folio tantito, trato de no hacerlo tan agresivo, para no lastimar mi piel, de tal manera que no, porque pues obviamente, si las lastimas, la piel se puede trozar, porque es una piel, muy delgadita, y bueno, cada quien tiene su manera, esa es mi manera, muy personal, cada quien tiene su, su protocolo, si es importante, que en este caso, las personas que padecemos, de ichthyosis, pues recurran a, a médicos especialistas, como son los dermatólogos, para que puedan tener, cremas especiales, porque si no te atiendes, puede ser algo muy, muy incómodo, y aparte, muy, muy, te puede generar, y lo digo así abiertamente, a lo mejor un aspecto, que a lo mejor, no es agradable, ni para ti, ni para nadie, para nadie, o sea, se siente uno incómodo, yo realmente veo, veo casos, en internet, o incluso en tiktok, hay muchos casos, de ichthyosis, pero personas, mal cuidadas, y digo yo, no sé cómo pueden ver, yo me sentía, muy, muy incómodo, claro, y algo muy importante, chicos, el desconocimiento, que está aquí, ahorita, no sé, o no sé, no lo puedo decir, como desconocimiento, o ignorancia, pero, ahorita, al platicar con tu mamá, hay cosas, que te pueden ayudar, y este retinoide, que yo uso, si lo recomiendo, si lo recomiendo, y sobre todo, si tú tienes una ichthyosis, como la que yo, que en este caso, es una ichthyosis, de tipo la milar congénita, o tu ichthyosis vulgar, te va a ayudar, ahí me dejas un mensaje, o anótalo, mi otigazona, si de tina ahí, para que lo encuentre, te va a ayudar, y te vas a poner, bien perris, y los dermatólogos, nos lo recomiendan, están muy desinformados, no sé, no sé si tú así, vas tú, tú sueles seguir, muy periódicamente, como un dermatólogo, como lo estás diciendo, yo siempre he tenido mi base de crema, que decía que, bueno, ustedes ya conocen, pero es un, y a base de esa, yo voy a ir seguro social, afortunadamente, y periódicamente, me dan la receta, para poder tener la fórmula, ¿a poco? pero si es una fórmula, tacada, ahora, es la que estoy usando actualmente, se me pasó, se me pasó el tiempo de la cita, y no la hice, o sea, y tuve que comprarla, y si está cariñosa, salió en, 1500 pesos, dos kilos de crema, ¿a poco? ¿y cuánto te dura? Lo que le comentaba a la gente, precisamente, le comentaba, hace, bueno, no, todavía no sale, pero, es un blog que hice, comentando a la gente eso, dura, o sea, dependiendo, también, del clima, precisamente, claro, y de, no siempre viene con la misma consistencia, a veces viene un poquito más líquida, o a veces viene un poquito más espesa, entonces, también de eso depende, ah, ok, entonces, pero aproximadamente, entre dos y tres meses, ah, super bien, de este, ahorita me pasas el tío, a ver si también lo uso, yo hace, tú haces la verdad, yo hace mucho no uso cremas tan especializadas, uso cremas muy comerciales, eh, y, la verdad, quizás es otra cosa, las cremas que uso, la crema que sí, por esencia, a mí uso usarín, usarín, las cremas roche, las he llegado a usar, que también son muy buenas, ahorita uso una cera B, pero en esencia, Alejandro, yo uso cremas muy comerciales, debo de poner más atención, en usar cremas tópicas, que sé que me van a ayudar más, y que también te van a ayudar, imagínate, si aparte que tengo una pastilla, que me ayuda en la parte interna, pues ya con cremas más especializadas, creo que va a ser de gran, gran ayuda, pero pues bueno, estos son algunos tips, que nosotros, en este caso, un servidor, y Alejandro, pues estamos utilizando, cada situación, es muy distinta, porque por ejemplo, hay gente que usa, alquitán de huayaco, no, como es, dice que es como negro, como se llama, ay, no se gacho, uno que oscure, se la usa pedro, ah, vaselina, no, vaselina, pero con, ay, no me acuerdo, es una, es un, es un, elemento negro, así, pero deja la piel muy oscura, a mí no me gusta, por ejemplo, yo la vaselina, que es muy buena la vaselina, por ejemplo, la vaselina, olvídate que yo la uso en la cara, y en el cuello, mi cariño es a base de vaselina, por ejemplo, yo no la usaría, yo no la usaría en la cara, y en el cuello, ni en las, ni en las, bueno, en las manos podría ser, pero la cara y en el cuello no, porque me, por el tipo de clima que tenemos, muy caliente, de este, sería, me quemaría la piel, y aparte me la oscurecería, pues, y yo pues, aparte de feo, y aparte de color café, ahora sí me van a asesorar, y me van a decir, me van a decir, mi chivato racista, de mierda, estoy bromeando, pero estoy jugando, gachitos, déjense, entonces, no, o sea, porque, prácticamente, sería contraproducente, ustedes digan cuánto, qué rápido, y todavía nos faltan cosas, no, pero no te preocupes, yo pienso que deberíamos, ya, no sé, a lo mejor hacemos una, una segunda parte más adelante, no lo sé, no te preocupes, para hablar de cosas más íntimas, pero bueno, tú dime, tú mira, tú date, tú, tú, tú explícate, de este, que te comentaba, eh, bueno, ya vamos a tocar un tema, un poquito más sensibles, eh, fuerte, me asustas, Alejandro, tuviste, bueno, ya, la pregunta, cómo va, directa, sufriste bullying, alguna vez, o sea, y de qué manera, o en qué tal, yo sé que sí, sufrí bullying, y si había, había comentarios, que me incomodaban, mucho, mucho, y que me sacaban, me, 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 me hacían sentir bien raro, ajá, y todavía los tengo aquí, y te puedo decir, que a lo mejor me dicen, y me incomoda, todavía me incomoda, no puedo decir que, a la madre, me vale madre, porque sería una mentira, pero sí, sí había, sí había comentarios, y sí hubo comentarios, de que, sí me, sí me, sí me, sí me, sí me, 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 me hirieron, y sobre todo, fíjate que, ¿en qué tapada la vida fue eso? fue la, fue la, en la infancia, en la infancia, en la infancia y la adolescencia, de este, sí lo, sí me acuerdo de algunos comentarios, que me, que me, que me hicieron, y que así me sacaban, y sabes que también me acuerdo de una ocasión, te voy a platicar, una anécdota, yo tenía unos vecinos, que, pues X, no, me juntaba con ellos, yo era muy amiguito de ellos, y nos peleamos, y una vez me dijeron, ay no, pues qué asco ser tu amigo, así, en el pleito, ¿no? y tu piel, que se siente así como la, se siente así como la, como la, como la calle, así toda rasposa, y empezaron a decirme, y yo, no les demostré nada, no les demostré nada, me valió, y yo también les contestaba, y la madre, pero yo me acuerdo, que eso fue un detonante, no, no, ojo eh, no creas que, que, que fue, que fue, que me centré en eso, sino que fue el detonante, porque yo me acuerdo, que en esa ocasión, yo estaba, llore, y llore, duré, horas llorando, afuera, estaba, yo me acuerdo que estaba, estaba arriba de un carro, que no me acuerdo que carro era, era el carro de mi papá, estaba llorando, llorando, y lloraba, y lloraba, y me acordaba de todo lo malo que me pasaba, de todo lo malo que estaba pasando, del rechazo que sentía, de aquí, de allá, y mi papá me preguntaba, que tienes, y yo, nada, nada, no tengo nada, o sea, pero, yo no dejaba de llorar, no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar, pero yo sentía que, yo me acuerdo que era como un dolor acumulado, un dolor acumulado, de todas las veces, de todas las situaciones, que llegué a detener, o comentarios, y decía, de las palabras que yo me acordaba, que ojo, era bien chistoso, eso que me pasó, y estaba chavito, y lo cuento así, porque eso fue algo que me taladró mucho, porque, mi papá me decía, ¿por qué lloras? porque mi papá estaba, mi papá estaba, bueno, tú que estabas tomando una caguama, sentado, y yo estaba afuera, en el, ahí afuera de mi casa, estaba el carro estacionado, y yo, en la parte de atrás de la cajuela, recargado, y llorando, y lloraba, y lloraba, y no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar, pero, como vuelvo lo mismo, era un, fue un detonante, de todas las cosas que me, que pasaban, pero, vuelvo lo mismo, no siento que fue un bullying, tan constante, de que me traían de bajada, si no, fue como, todo fue muy aislado, ¿no? porque si lo viví, y un solo día, juntaste todo, y ese día, es el momento, a mí, ahora sí que Victoria Rufo, me viene guango, porque me lloré, y lloré, y lloré, hasta que me quedé, sin garganta, y sin lágrima, literal, me sequé, por dentro, porque ya no tenía nada, que llorar a la chingada, entonces, fue muy interesante esto, porque, fue una catarse, es muy importante, si me acuerdo, de situaciones, que yo viví, inclusive, en la familia, ok, entonces, en la familia, hay comentarios, y es ahí, donde te duele más, si, porque son las personas, que se supone, que te van a proteger, claro, y por eso te digo, yo cuando, fue el detonante, de lo que pasé, de lo que viví, vinieron de unos, que consideraba, mis amigos, que fue una pasión, de niños, por igual lo mismo, por igual lo mismo, pero, que sé, cuando me dijeron, que lo expresaron de mí, y todo eso, fue muy doloroso, fue muy, fue muy cabrón, y de este, y, yo me acuerdo, eso sí que, yo siempre tuve la duda, no sé si mi mamá, cuando yo entré a la primaria, yo tenía que estar, por lo menos, yo siempre pedí, estar en el grupo, donde estaban mis amigos, cuando yo, cuando me cambiaron de grupo, porque me tocó estar en otro grupo, movíamos hoy en un mar de tierra, para yo mantenerme, en el grupo, de donde estaban mis amigos, y afortunadamente, siempre estuve, tuve el apoyo, de los directivos, para estar, como que, bien cimentado, en un grupo, de donde yo tenía amistades, no sé si te pasó a ti, pero yo, por ejemplo, mis compañeros, mis amigos de primero, de primaria, estuvieron conmigo, desde primero, primaria, segundo, terceros, toda la primaria, y afortunadamente, llegaron a estar conmigo, en la secundaria, y los concebí, y los sigo concebiendo, como buenos amigos, en la prepa, fui, fue muy diferente, fue muy diferente la cosa, porque no tuve, como que, muy buena relación, fue la etapa, de despertar, y lo digo así, ya desde una cuestión, más sexual, en el sentido de, de que ya, te pones más en el, más en la cuestión, de poner más atención, en la parte de, de tu, de verte bien, porque te gusta, porque te gusta alguien, para que te vea bien, ahí fue otra cosa, fue un despertar, de la sexualidad, de todo eso, que eso es muy importante, también, me pegó también, la parte esa, porque obviamente, está el rechazo, está el rechazo, de que cuando alguien te gusta, te batea, no sé si te pasó a ti, para mí me pasó muchas veces, varias veces, sí, entonces, ahí también, fue donde yo sentía, fue donde yo sí, resentí más, el, también el rechazo, cuando yo, cuando yo quería, llegarle a alguien, que me gustaba a alguien, pues pum, te bateaban, no eras el tipo de la persona, y luego aparte, deja tú, que tan mal no estaba, que yo, una amiga, por ejemplo, Alejandro, porque yo tuve muchas amigas, me hacían cariño, me tenían aprecio, y yo ya me enamoraba, mis amigas pues, y te digo, de todo tipo, de chamangas me gustaban, pues entonces, fue una cuestión, fue una ruleta, de emociones, y así, y así fui madurando, así fui madurando emocionalmente, hasta saber, qué es lo que quise, qué es lo que quiero, obviamente no puedo decir, que ahorita sé lo que quiero, porque creo que nunca terminamos, de madurar, pero obviamente, este fue mi proceso, de aceptación, y de bullying, de reconocimiento, y muchas cosas, todavía, y ahorita que tocabas, el tema del amor, cómo te ha ido, o sea, fíjate que, ay, no estamos, eso te vas a poner, deberías de verte un tequila, qué pinche agua, me dio, plebe me dio agua, yo te voy a decir, te dije, qué quieres tomar, es que también, cómo vamos a pistear, cómo vamos a pistear, estas horas, es muy temprano, es muy temprano, pues por eso, yo en agüita, el niño bien, lo habíamos grabado de noche, mejor, verdad, pues sí, ahí sí, te digo, pero bueno, fíjate que, que, sin entrar muchos detalles, en la parte íntima, porque eso me corresponde, solamente a mí, si ha sido, he experimentado, muchas cosas, muchas desilusiones, pero más que desilusiones, muchos aprendizajes, ahorita estoy correspondido, ahorita tengo una relación, casi dos años, y ha sido como que, algo muy, muy, muy cool, porque, yo nunca creí, que alguien se iba a fijar en mí, siempre tuve esa creencia, limitante en mi vida, de ser yo, es que nadie se va a fijar en mí, es tu primera pareja, es tu primera pareja, yo siempre decía, es que, y es como te digo, cómo alimentamos nuestros, nuestras inseguridades, y cómo alimentamos también, nuestras inseguridades, entonces, yo siempre creí, que nadie se iba a fijar en mí, y si alguien se llegaba a fijar en mí, y va a durar poco tiempo, porque me iban a mandar a la goma, por alguien mejor que yo, siempre fue eso, hasta que un día decidí, romper con esa creencia, de decir, oye, no manches, judas, o sea, eres una buena persona, eres una, eres, eres una persona que, que, pues, eres una buena persona, y aparte, le estás chingando, y le estás echando ganas, claro que puedes, claro que puedes tener lo que tú quieras, y claro que puedes, que te pueden querer, y claro que sí, entonces, yo empecé a cambiar mi chip, y lo cambié literalmente, así te lo digo, Alejandro, cambié mucho la mentalidad, en el sentido de que, quiero experimentar en mi vida, la posibilidad, de tener una pareja, y trabajé mucho en mí, y, y, y literal, cambió mi manera de, perdón, cambió mi manera de pensar, y a ver si estuvieras tomando, estuvieras peor, sí, es que pues, el licuadito que me tomé, disculpen ustedes, entonces, cambié mi mentalidad, me empecé, oye, es que yo soy chingón, es que yo soy una buena persona, es que yo también me lo merezco, y también me lo merezco, lo voy a tener, y fíjate que la vida, y Dios, me sorprendió, y, y me puso la experiencia, de vivir a, esa correspondencia, de la reciprocidad, del cariño, de todo eso, y eso es muy chingón, ¿por qué? porque te, te mente, es parte de tu, de tu, de tu crecimiento, y de tu aporte a tu vida, y yo le decía a Dios, porque yo, yo hablo con Dios, así, eh, gachito, pues necesito, o sea, necesito vivir la experiencia, yo no sé si vaya a durar, yo vivo, yo vivo el hoy, como dicen por la anécdota, así es, yo necesito tener el checklist en mi vida, decir, ah mira, esto ya lo hice, porque casi, casi, casi todo, me faltan muchas cosas por hacer, pero muchas cosas también ya he hecho, pero me faltaba esa parte, esa parte la tenía muy sobreprotegida, la tenía como que no, y, y, y tomé decisiones equivocadas, y lo digo así, abiertamente, tomé decisiones equivocadas, a raíz, de no, aceptar esa parte, esa parte de inseguridad que yo tenía, tomé decisiones equivocadas, y, sin entrar en detalles, que, ya después las, las tocaré algún día, pero, para tomar esas decisiones equivocadas, este, eh, ¿por qué? Porque cuando uno no tiene la autoestima, es, la autoestima es necesario, porque, ojo, eh, no es como que haya buena o mala autoestima, simplemente es la autoestima, ¿la tienes o no la tienes? Exacto. Y, entonces, la, la apreciación que tú tienes de ti mismo, es muy importante para empezar a aceptar, y agarrar lo bueno y lo que te conviene, pero tú en muchos casos si estás mal enfocado a eso, pues empiezas a hacer, a tomar decisiones equivocadas, y hacer cosas que no debes de hacer, que, a la larga, pues no te, no te aporta nada, que solamente, pues es, solamente cuestiones de rato, ¿no? Pero afortunadamente, ahorita, todo bien, ya consciente de todo eso, me dejé, me dejé llevar, y, y ahorita estoy experimentando esta situación, y es muy padre, es muy chingón, eh, vivir eso, y, pues todo bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Que, te dure lo que tenga, que durar, y, algo muy importante, es el hecho de que, todo es temporal, todo, todo es temporal, si tú lo permites, lo malo es temporal, la inseguridad es temporal, las personas son temporales, inclusive, lo único, que seguro que tenemos, es, es el hecho de que, siempre te pongas contigo mismo, o sea, y te pongas siempre, como primera opción, ante todo, y ante todo. si alguien va a estar contigo, siempre, esto. Y ni modo, así es, y tú, ¿cómo andas? Yo, solterito. ¿Ya no andas de novio? Ya no. Qué fuertes revelaciones, plebe, qué bárbaro, ¿y desde cuándo no andas de novio? Ay, no, sí que, yo, me importa, ya pues, ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada. Eso lo tocamos después, como dices tú, tocamos con unos tequila hours, unos relajados, y todo bien, de este. No, y bueno, no, y qué padre, qué bueno que te des esa oportunidad, te lo digo yo, que ya, ya pasé por ahí, pues, esa es una parte de madurez, que no la vas a tener, de otra manera, sí, como dices, son experiencias, son vivencias, buenas o malas, te toque buena relación, mala relación, es una experiencia que ya tienes para contar, y que ya, ya, ya como dices tú, ya puedes hacer un checklist de decir, logrado, ¿no? Claro, y la verdad, como te digo, yo le agradezco mucho la vida a Dios, y sobre todo, pues, a la gente que siempre me acompaña, porque la gente siempre, es muy importante también, con qué gente te estás relacionado, para que tú puedas contagiarte, decir, oye, es cabrón, pues, si vales un chingo, y quédate, acéptate, porque también, la gente, nuestro exterior, nuestro entorno, nos ayuda a desarrollarnos, por eso es muy importante, que uno, asuma la responsabilidad de su vida, y sea tan responsable, para elegir, con quién se va a relacionar, y a quién le va a dar la energía, porque todo eso se va regresando, somos un ciclo, un ciclo, y entonces, eso, eso me permitió, porque fíjate, te lo platico así, o sea, yo la verdad, cuando yo, yo vi que mis, mis amistades estaban casando, estaban teniendo hijos, estaban teniendo parejas, y yo, what the fuck, dije yo, o sea, como, o sea, yo, no voy a experimentar eso, será posible, y no, dije yo, tienes que cambiar esa mentalidad, y ojo, no es como que andaba, no es como que me puse yo, a la madre, urgido, no, buscando eso, no, que bueno, sí, bajando la aplicación, que sí, que sí lo hice, lo reconozco, pero, ¿quién no lo ha hecho, plebés? Pero a final de cuentas, el de este, pero, lo que sí es que a final de cuentas, todo se dio, todo se da, y, y, y fluyó, y, ahí está, todo bien, qué padre, hasta donde tope, claro, fíjese, con, con, no, 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 ni se mencione, no, no, esos temas no, esos temas no, por favor, actualmente, actualmente, estás en un, en un centro nocturno, como animador, ¿no? Sí, fíjate, siempre te ha gustado el micrófono, ¿eh? Siempre te ha gustado el micrófono, me ha encantado el micrófono, mira, Alejandro, no vas a empezar a mí, a hablar de esa manera, siempre me ha tocado verte con, ahora sí que con el micrófono en la mano, así es, fíjate qué curioso, y esto que estudié dos carreras, gacho, estudiante. Ah, de verdad, yo no más conozco, eh, pues, de derecho, ¿no? Sí, estudié derecho, y qué otro. Soy licenciado en derecho, y también soy licenciado en administración pública. Ok. Tengo dos carreras, y algo, eso es otra, pues, la parte profesional, eh, ¿comunicación nunca te llamó la atención? Me llamó la atención. Eres muy buen comunicólogo. Me llamó mucho la atención, me llamó la atención, por alguna extraña razón, no, no lo vi como, como una oportunidad, y curiosamente, fíjate, fue eso donde estoy ahorita, donde más me, donde más me ha dado, o sea, realmente hago animación, hago animación particular, y ahorita estoy como animado en un centro nocturno, eh, este, y se me da de una manera muy natural. Coloquial, sí. Muy natural, y es muy padre, no estoy profesionalizado en eso, pero pues, o sea, curiosamente fue eso, la vida me rilló a eso, porque, ok, tocando otro tema, que a lo mejor ya como para, y cerrando como los ciclos, esa parte, no sé cómo te fue, cómo te ha ido a ti, cómo te fue a ti, pero por ejemplo, a mí me batearon muchos chicos, así como me batearon las personas para, para, para andar conmigo, también laboralmente me batearon, o sea, me batearon, pues puede ser también por la falta de experiencia, puede ser también, pero también, uno se da cuenta que también te batean, por la parte, por la parte física, o sea, creen que a lo mejor no tienes la imagen, y yo te puedo decir, ya lo que yo viví, no hace mucho tiempo, yo dejé de trabajar en una empresa, porque me corrieron de la empresa, porque, al entrar un nuevo gerente, ese gerente, me sacó, porque creyó, la que mencionábamos, ¿ya es chato? no, no, ok, de este, me corrieron, porque yo no era una imagen, para, porque yo estaba, en la atención al cliente, curiosamente, entonces, hicieron lo que tuvieron que hacer, ¿teatro directo con el cliente? ajá, ya, sí, entonces, ya tenía, bueno, ya casi cumplía el año, pero bueno, entonces es otra historia, el punto es que, como digo, hay gente, hay empresas, instituciones, que a veces no están preparadas para esto, y, y qué chingón sería que, que empecemos a cambiar, y darle la oportunidad, a más personas, a que vean que realmente, pues tenemos algo que aportar, pues, ahorita a mí, no se me ha dado la oportunidad, de trabajar, por ejemplo, del gobierno, que es como que la parte, donde yo, yo me, yo estudié, pero bueno, ahorita, yo nomás le digo, siempre le he dicho, a la vida y a Dios, que me ponga donde hay, y donde tenga que estar, y a ti, ¿qué onda? ¿cómo te va con eso? En el tema laboral, yo, yo por ejemplo, estuve, estuve trabajando, trabajando en un call center, es mi único empleo, digo, formal, por así, ajá, mucha gente supo, bueno, sabe que, que yo me dedicaba, pues algo parecido a lo tuyo, yo tenía mi negocio, bueno, tengo, bueno, tenía, tengo el equipo, pero ya no lo, ya no lo rento, ajá, de equipo, de música, de iluminación, karaoke, y todo, pero lo dejé de lado, pues ahora, por el tema de las redes sociales, pero yo estuve en una empresa, en un call center, durante cuatro años, y todo bien, nunca tuve ningún tipo de problema, como tú dices, laboral, ningún tipo de discriminación, bueno, no, o sea, yo siento que no, pero, a lo mejor, siento que pude haber escalado un poquito más, claro, pero nunca hubo esa, ese, esa oportunidad, esa oportunidad, y eso que yo la pedí, ah, ok, entonces, nunca, nunca me la dieron, no, no sé, no sé si haya sido el tema, el tema que mencionamos, o simplemente que, pues, a ellos se lo pierden, ellos se lo pierden, porque también yo estuve, yo empecé en un call center, y también me dieron, me dieron, pero eso ya fue una cuestión de, de otra cosa, porque fue muy bueno, era un call center de, 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 de cobranza judicial y extrajudicial, y era muy bueno, realmente yo, yo siento que en los trabajos en los que, en los que he estado, he sido bastante bueno, o sea, hago la chama, por alguna extraña razón, no, es como temporal todo, no, pero bueno, eh, al final de cuentas, esperemos que, tengamos que estar, donde tengamos que estar, y esto a lo mejor es lo tuyo, gacho, sí, ojalá, pues sí, y pues nada, realmente a mí, yo siempre, yo te digo, llevo 10 años, eh, en YouTube, actualmente, pues TikTok, fue la que me, me dio el impulso, como quien dice, claro, pero sí, esperemos que aquí nos quedemos, un calabre, gachito, y ya para terminar, yo siempre te he visto con lentes, siempre te he visto con lentes, y me vas a seguir viendo con lentes, porque fíjate que, algo muy importante, que yo siento que, que es, siempre he sido una persona que, a ver, Judas, tienes esto, padeces esto, tienes que buscar todos los elementos, para verte y sentirte bien, yo por ejemplo, en mi caso muy particular, hablo de mí, de este, yo no uso casi, manga corta, ni uso shorts, no me gusta, casi no lo uso, de hecho no los uso, por tu comodidad, por mi comodidad, y por mi seguridad, pase, no lo hago, que, ahorita que ya estoy, en una transición, de mejorar, de mejorar mi piel, y que aparte, de este, quiero mejorar físicamente, de hacer ejercicio, porque afortunadamente, pues puedo hacer ejercicio, mejorar mi piel, oye de veas, estuviste en tu época, de gimnasio vea también, si claro, pero yo soy bien flojo, muy bien, muy indisciplinado, pero como te digo, son un poco indisciplinado, y no me doy ese tiempo, y luego aparte, me encanta tragar bien sabroso, y sabes como entonces, entonces, de los lentes, regresando a los lentes, por ejemplo, yo tengo que usar lentes, siempre tengo que usar lentes, ¿no usas gotas? casi no uso, que debería de usar, ya las voy a empezar a usar, porque, a mí me las recomendaban mucho, bueno, me las recetaban, yo tengo una, se llama Artelac, esa es muy buena, es una, de otras muy buenas, caritas, pero muy buenas, yo se las voy a comprar ahorita, y perdón, de este, uso lentes, porque, los tengo que usar, pero aparte, si te fijas, son, son, están entintaditos, sí, porque, por eso, por una cuestión de acá, de ver más estético, a mí no me gusta, que se me vean los ojos, así con los párpados, porque obviamente, nuestra condición física, hace que nuestros párpados, estén hacia afuera, sí, como los míos, entonces, yo por una cuestión, de ver un poquito, más estético, más cuidadito, y aparte, por el tipo de cara que tengo, los lentes, a mí favorecen, otra pregunta, parpadeas, otra pregunta, parpadeas, pues claro, que parpadeo, pero, o sea, de una manera, leve, sí, leve, porque pues tenemos, más que nada, más abierto, el ojo, no lo podemos, es más, no lo podemos cerrar, ni al 100%, entonces, yo por una cuestión, de eso, es que hago, y otra cosa, es que por ejemplo, yo este pelón, uso mucho las gorras, uso mucho las boinas, o sea, creo que he ido, como que adaptándome, y he ido, como que, has tenido diferentes etapas, ¿no? claro, hizo muchas diferentes etapas, y todo es en razón, a lo que me haga sentir bien, y sobre todo, a lo que yo creo, que me hace ver bien, y la gente dice, que tengo como que, un buen estilo, por así decirlo, pero, pues obviamente, de este, así lo manejo, siempre ha sido muy fascior, muy, muy, sí, muy, figurando, hasta ridículo, ya saben, ridículo, y así, mi estimado, pues, algo que quieras agregar, además de, pues, que, que, pues mira, pues podemos tocar muchos temas, muchas anécdotas, que ya a lo mejor, en una segunda parte, ¿verdad? Porque yo la verdad, pues, te agradezco antes que nada, este espacio, y, tiene años esta entrevista, esta parática, intentándose, ya no la debíamos, ya no la debíamos, este, díganle que me voy a invitar, pauso, este, te creemos, el ejercicio tiktoker, pónganle en los comentarios, si les gustaría, y, si, pues nada, agradecerte, e invitar a todas las personas, a todas las personas, a que, a que vean que, todos tenemos algo diferente, que, de verdad, abracemos esas diferencias, que, sobre todo, si, no es, ojo, eh, el que seamos diferentes, el que tengas una condición física, no quiere decir que, ay, acéptate y quédate así, no, acéptalo, pero también, trata de mejorar, trata de cuidarte, trata de, porque se trata la vida, de mejorar, no se trata de quédate a la milonga, porque, o una cosa es eso, yo acepto mi condición, pero no me conformo, con estar así, porque, si te conformas, pues prácticamente, no mejoras, no avanzas, y eso es un mensaje, que es para todos, y pues nada chicos, eh, seamos prudentes, cuando abordemos, y veamos a alguien, y seamos empáticos, chicos, nos hace falta ser muy empáticos, con las personas, que son, que son, aparentemente diferentes, pero pues como lo digo, quien no es diferente, y pues nada, gracias nuevamente, por el espacio, de nada, y gracias a ti, por permitirme, eh, pues conocerte un poquito más, te digo, nos conocemos, pero nunca, nunca habíamos tenido una plática, y esperemos que no sea, la, la, la última, ah no, la última, y la próxima va a ser con unos drinks, pero sin cámaras, para hablar de los temas más profundos, que no podemos tocar aquí, porque ahí me tienes que decir, ¿qué pasó? porque yo la verdad, me quedé como, mira, el chido va a estar bien bueno, entonces, pero bueno, ya estoy ya con unos tequila, ya de manera muy coloquial, pero ya, será en otra ocasión, y pues nada, nuevamente, muchísimas gracias, haces, haces, haces actualmente contenido en Tik Tok, bueno, no sé si quieres que la gente te siga, sí, adelante, si gustan agregarme en Tik Tok, quiero, me quiero comprometer, chicos, hacer, hacer contenido, más que nada coloquial, hablar de estos temas, pero sobre todo de anécdotas, me pueden buscar como Judas.rs, pueden encontrar en Tik Tok, también en Instagram, si gustan agregarme, y pues nada, pues más que nada el contenido que yo hago, lo hago mucho para la gente, amigos y familiares, porque ya es que transmito, y lo hago de manera en vivo, pero pues nada, pero ya eso es, es más, más, más para la gente, pero pues igual, estamos abiertos, además para tus amigos de Facebook, así es, pero estamos con toda la disposición, de, de, de echarle chingazos, y, y compartirles experiencias que puedan ayudar a la gente, y sobre todo, pues, eh, eh, que esa sea finalidad de este podcast, que la gente cuente sus anécdotas, ya sea si tienen una condición distinta, o si tienen simplemente una, una anécdota que contar, o algo que, algo que realmente, y ojo, hay muchas veces las condiciones físicas, no solamente, ahora recuerden que hay muchos problemas por ahí mentales, que estamos padeciendo, la ansiedad, la depresión, todas esas cosas, que son muy silenciosas, y que a lo mejor tú más adelante vas a tener un invitado, que pueda compartir ese tipo de cosas, ¿verdad? Ojalá, así es, pero bueno, Jura es un gusto hermano, no, muchísimas gracias estimados, todo lo mejor, bendiciones, este 2023, y pues, nos vemos chicos, gracias, amigos, gracias a todos por, eh, haber, eh, visto el podcast completo, por haberse quedado hasta este momento, comenten ahí, que les pareció la anécdota, la vida de Jura, si quieren una segunda parte próximamente, pues, también dejan ahí los comentarios, no olviden dejar su manita arriba, si les gustó, eh, seguirme, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún episodio del podcast, y de todos los demás videos que estamos viviendo en este bonito canal, recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones, y nos vemos, saluditos, yeah, bye, super bien, estimado, que a gusto, que a gusto, nos vamos a tomar una foto, para, para la miniatura, va,